En nuestro municipio encontramos tres bibliotecas, una la sede principal que es más conocida como la Casa de la Cultura, otra la podemos encontrar en el Barrio Buenos Aires y una final que es en el Barrio Comuneros. Estas bibliotecas prestan los siguientes servicios como Servicio de Internet, consulta en sala y el Cine Club Infantil. En las veredas Totumos, El Ruiz y El Cerro se está desarrollando el proyecto de lectura en estas instituciones y con el adulto mayor, lectura y escritura y alfabetización digital. Finalmente agradecemos a la Administración Pública Municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, el doctor Omar Acevedo Ramírez, al Secretario de Desarrollo Social, el doctor Alfonso Pinto Castellanos, por apoyarnos con estos proyectos y estas herramientas pedagógicas que tienen como finalidad disminuir los índices de organización en los jóvenes, además también de promover actividades lúdicas como Leeres Mi Cuento, La Hora del Cuento en la Vereda, Club de Lectura, Cine Club, entre otros.